Buenos días, mi nombre es Gabriela Manso, soy cursista del Servicio de Endocrinología del Hospital Ramos Mejía y voy a presentar el trabajo denominado Incidencia hipofatenia en pacientes con anemia ferropénica que recibieron hierro endovenoso. Estudio prospectivo. A manera de introducción, en los últimos años se ha reportado que el hierro endovenoso, especialmente carboximaltosa, se asocia con hipofatenia por estímulo de FGF-23, lo que induce hiperfosfaturia. Se ha descripto el mismo efecto adverso con otras formulaciones de hierro, como isomaltócido y sacarato, pero con menor frecuencia. Como objetivos, el objetivo primario nos planteamos determinar la incidencia de hipofatenia, es decir, nivel plasmático de fósforo inferiores a 2.7 mg sobre decimitros, a los 2, 7 y 21 días de la última infusión de hierro. Como otros objetivos, precisar el momento de presentación de hipofofatemia, examinar los valores de FGF-23 a los 7 días de la última infusión, analizar los valores céricos de 25 hidroxivitamina D, calcio, creatinina, filtrado glomerular y paratormona a los 2, 7 y 21 días de la última infusión de hierro. Y evaluar el impacto de la dosis acumulada de hierro en relación a la hipofofatemia. Es un estudio prospectivo, longitudinal, descriptivo, realizado en el Hospital Ramos Mejía. Se evaluó la incidencia de hipofofatemia en pacientes en tratamiento con hierro endovenoso. Se evaluaron 23 pacientes con anemia ferropénica entre marzo y junio del 2021. Como criterios de exclusión fueron pacientes de ambos sexos mayores de 18 años con diagnóstico de anemia ferropénica en plan de tratamiento con hierro endovenoso que acepten participar del estudio y firmen el consentimiento informado. Como criterios de exclusión, pacientes con un filtrado glomerular estimado menor a 15, pacientes en diálisis o en tratamiento con eritrocodietina, embarazo o lactancia, hipofofatemia previa al estudio, hipersensibilidad conocida a las preparaciones de hierro endovenoso. Como vemos en la primera tabla, tuvimos un total de 23 pacientes con una mediana de edad de 41 años. La causa más frecuente de anemia fue la de tipo ginecológica. La dosis de hierro acumulada con una mediana de 800 miligramos. El tipo de hierro más frecuente fue el sacarato. Y el 30% de los pacientes habían realizado ciclos previos con hierro. Una focatemia basal con una mediana de 3.4, una hemoglobina basal de 7.8, un hematopito basal de 27.4%, con una creatinina de 0.65 y un filtrado glomerular con una mediana de 98.2. Como resultados, tenemos que a las 48 horas de la última aplicación de hierro en forma endovenosa, la incidencia de hipofofatemia fue del 73.3%, a los 7 días de 52.9% y a los 21 días de 8.3%. Los niveles más bajos de fósforo se encontraron a los 2 días de la última administración de hierro, siendo la mediana de 2 miligramos sobre decimos. Se determinó que a los 21 días de la última infusión de hierro, solo un paciente persistió con niveles de fósforo por debajo del límite normal, mientras que el resto normalizó dicho valor. Aquellos pacientes que no presentaron hipofofatemia en el primer control no lo hicieron en forma posterior. En la corte analizada, la dosis acumulada de hierro no impactó en la hipofofatemia. Los valores de FGF23 se encontraron elevados en el 82% de los pacientes estudiados a los 7 días de la última infusión de hierro en lo venoso, con un rango entre lo no dosable y 9.628 kilogramos sobre milímetros. Tanto los valores basales de calcio como los controles a los 2, 7 y 21 días estaban dentro del rango de la normalidad. Y como vemos, todos los pacientes con hipofofateemia, como aquellos con valores normales de fósforo, no presentaron diferencias significativas en la edad, paratormona, FGF23, hematocrito hemoglobina, creatinina sérica, filtrado glomerular, o niveles de 25 hidroxivitaminados. Y como vemos en este gráfico, a las 48 horas de la última infusión de hierro, la mayoría de los pacientes presentaron hipofofatemia. A manera de conclusión, tenemos que a las 48 horas de la última infusión de hierro en lo venoso, ocurre la mayor incidencia de hipofofatemia en la población estudiada. Un valor de fósforo normal a los 2 días del mencionado tratamiento excluiría un descenso del mismo en los días occidentes. La mayoría de los pacientes normalizan los valores de fósforo a los 21 días de la última infusión de hierro. Aún es tema de debate qué complicaciones se asocian a los valores subóptimos de fósforo, por lo tanto serán necesarios nuevos trabajos para evaluar la implicancia clínica de la hipofofatemia en pacientes tratados con hierro en lo venoso. Muchas gracias.